Un taxista dejó estacionado su vehículo sin imaginar que acabaría empotrado en una casa en Los Olivos. Su unidad fue impactada por un auto fuera de control, cuyos ocupantes habrían estado ebrios. Destrozado y empotrado en una vivienda. Así terminó este taxi blanco tras ser impactado por el auto negro en la cuadra 13 de la avenida Antunes de Mayolo en Los Olivos. Los testigos indicaron que el vehículo blanco estaba estacionado cuando apareció el otro a toda velocidad. El auto afectado fue arrastrado unos 10 metros y destrozó todas las estructuras metálicas que habían en la vereda. Según narraron los propietarios de la unidad blanca, cuatro hombres habían dentro del auto negro en aparente estado de ebriedad. Ni bien sucedió el impacto, ellos se escaparon, abandonando a la mujer que al parecer iba al volante. Han venido manejando, son borrachos, han estado mareados, son como se llama, venezolanos, colombianos, no sé, pero son extranjeros, venezolanos son. ¿Cuántas personas iban dentro del vehículo? Cuatro. ¿Cuatro hombres y una mujer? Una mujer, a ver, eso es lo que yo he visto porque salieron cuando chocaron, cuando se estacionó el carro arriba, todos salieron volando y lo dejaron a la chica, a la chica la dejaron. Y ellos salieron disparando, se fueron corriendo, uno de ellos estaba bien mareado porque se cayó para allá. Dentro del vehículo habían varias botellas de cerveza, los propietarios del taxi comentaron que el auto era su herramienta de trabajo, pero ahora se quedaron sin ingresos económicos y aquel vehículo quedó inservible.